Algo que no puede faltar en mi casa, el tiempo de Navidad, es un buen ponche. Pues la alegría, que nos falte la alegría. El pavo. El pavo. Los tamales y el pozole. Pozole o barbacoa. Los juguetes y el pozole. Alimentos y regalos. El intercambio de regalos. 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 Villancicos. La piñata. Los romeritos. El arbolito. El arbolito de Navidad. Árbol de Navidad. Abrazos. La familia, eso sí es fundamental. Y buena compañía.